Este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional reporta 788 colisiones, 12 fallecidos y 33 lesionados en la última semana. Un nicaragüense está dentro de los migrantes fallecidos como resultado de un accidente en México mientras serán trasladados de forma ilegal hacia Estados Unidos. Transportistas de carga están siendo víctima de violentos robos en Honduras. Partidos políticos a la espera del calendario electoral 2022. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.